Dance in a Ghetto, in a Ghetto, in a Ghetto, in a Ghetto, in a Ghetto. En el ghetto hay party, todo el mundo, everybody. Tamo flow, Rastafari, ya perfecto ese party. Mamito, estás bien salvaje y yo que estoy de safari. DJ, no le bajes, pongan la de tegui de la rí. Ese culo es de quilate, se te notan los pilates. Por tu ganas o yo gano, no lo dejamos un empate. En mi caso es de remate, nos fuimos lowkey, callao' sin dar detalle. La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle. Y esto es... Dance in a Ghetto, in a Ghetto, in a Ghetto, in a Ghetto. Dance in a Ghetto, in a Ghetto, in a Ghetto, in a Ghetto. Keep lovin', man.